¡Vámonos! 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 ¿Quién me deja una cosa allá atrás? ¿A qué llegamos tarde? Ya verás, y no quiero perderme el carnaval. Ya llegó el momento, están aquí de nuevo estas majas de transparencia. Un poco nuestra vez por fiesta, con nuestras copillas, esa es mi pasión. Y llenar de mafia, color de alegría, siempre por febrero. Hacer ricos, corcito, bello y marinero, mi santo y amado, el pueblo de mi amor. Se presentarán de ustedes estos principitos, y con ellos las princesas de su corazón. Las raras que son del cuento también han venido, pa' ver si nos acompañan y suena mejor. Ya llegó el momento, están aquí de nuevo estas majas de transparencia. Un poco nuestra vez por fiesta, con nuestras copillas, esa es mi pasión. Y llenar de mafia, color de alegría, siempre por febrero. Hacer ricos, corcito, bello y marinero, mi santo y amado, el pueblo de mi amor. 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 Pues bus력 en la 하는데 operación. Pueblo de mi amor. A ver, ¿quién me llama? ¿Por qué no hacéis una burba el año que viene? Ya que sois entrenadoras, ya que sois entrenadoras hacéis una burba, dejad a los niños que se aliviertan, coño. ¡Vámonos, se pasó doble bonito! Aunque lo primero es dar las buenas tardes, pues la educación no se puede perder. Y de bien al fin de ser agradecido, que terminó y me hicieron aprender. Por eso esta nace yo mi paso doble, con toda mi alma quiero dedicar a toda esa gente que el 3 de septiembre hicieron que un niño se sintiera súper mal. Porque sentir una cosa tan bonita, eso nadie me lo quita, aunque he nazca doce veces. Y el cariño y el calor que me dio el pueblo ha quedado en mi recuerdo, bien grabado de verdad. Por eso aquí, 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 y a todos los de allí, se estiró de verdad un millón de gracias. ¿Por qué me hiciste tan feliz? Que va a ser difícil de repetir. Cuando yo me hiciste tan feliz, más de 3.000 pañuelos marineros, al casi de verdad muero, y el mundo se me paró. Por eso viva Santa Oña, la Virgen del Puerto, y la madre que os parió. Aunque la culpa fuera el que tengo a la espalda, pues no veáis lo que nos hizo trabajar. Sin el empuje de vosotros ahí abajo, esto jamás hubiera hecho realidad. Por eso quiero que os sintáis muy orgullosos, de lo que el 3 de septiembre hay y su teoría. Esa mañana en la plaza San Antonio, hay un dulce tú tan fregolero como yo. Hay un dulce tú tan fregolero como yo. Hay un dulce tú tan fregolero como yo. Por si alguien tiene alguna duda, ahora te la voy a aclarar. Porque transforman en sapitos, a los que tocan aquí atrás. Pues es muy fácil y sencillo, seguro que lo entenderás. Porque con esa pinta sapos, están más bajos en su estado natural. Ya han llegado los principitos y princesas tan divinas, buscan a los poderos de las mágicas y ciclistinas. Cuando el agua muy fuerte le tomamos la medida. ¡Tal, tal, tal! Y esa copa toda la vida. Han puesto una tubería, desde Santoya hasta el Juntán. Por debajo de la bahía, de agua de vidos al imán. Nadie sabe por qué se ha roto, y ahora se está colando el mar. Habrá sido los del arredo, para coger agua, para poderse lavar. Ya han llegado los principitos y princesas tan divinas, buscan a las poderosas, mágicas y ciclistinas. Una patada muy fuerte le tomamos la medida. ¡Tal, tal, tal! Y eres la copa toda la vida. ¡Tal, tal, tal! Y eres la copa toda la vida. ¡Vámonos! 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 Aquí están, aquí están, aquí están, cantando las majaretas. Aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Están cantando por carnaval, tiramos para Santoña, a ver las luces que hay, porque contan los impuestos, hablamos todo guay, y en vez de poner un árbol, aquí han puesto un bonsai. Y aquí están, aquí están, cantando los majaretas, y aquí están, aquí están, cantando por carnaval. Vamos a jugar con el balón a la plaza de Abastos, pero ahora que están haciendo en el grado superior, que necesitan cambiarla solamente de color, lo único que han hecho es que están haciendo un apartamento, y quitarnos a los niños de jugar y correr, pero caña una y la llevan meses sin comer. A lo mejor no encuentras restaurante, va a comer. De limón, muy limonero, a más de cuarenta ví, distratado con San Antonio, traje duro de Pedirib. Pensé en una burba nueva, que igual se había formado, y era que el ayuntamiento ya se había contratado. Buena brigada morena, baña brigada morena, santa brigada morena, ¡ay, ay, ay! Era pa' cortar las ramas, de los natalos que hay, pa' que sanan el pasaje, no acaban con nada más. Un corta uñas muy pequeño, les han debido verla, pues se enteraron en septiembre, y acabaron por Navidad. Buena brigada morena, santa brigada morena, ¡ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! 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 Vente al carnaval, vente al carnaval, vente al, si quieres pasar un rato genial, con esta canción tendrás que bailar, solo has de seguir a ritmo y compás, todas las cosas que haces es lo más parecido que se mueve. El carnaval, el carnaval, vente al carnaval, mueve los brazos sin parar, el carnaval, mi, 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 carnaval, para, 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 para ¡Canadón! ¡Canadón!